Nuestros amores se sientan, nuestros amores se... Desde el día que miramos, hizo Dios vuestra presencia, De tal forma el ser mudado, que no consiente la ausencia, nuestros amores se... Tengo siempre pensamiento en servir y contentar, Que vuestro merecimiento jamás me deja olvidar, Nuestros amores se... Amor pudo cativar con su fuerza verdadera, Mas vos podes remediar, si habéis cada que no muero, Nuestros amores se... Es vuestra gentil figura, tan perfecta y acabada, Que con gracia y hermosura, Que con gracia y hermosura, Bebes divina robada, Nuestros amores se... Teres con vuestra belleza, Tanto poder en mi vida, Que si me mostráis cruesa, Llorando por felicidad, Llorando por felicidad, Nuestros amores se... Y pues quiso mi ventura, Que de vos fue secativo, Tanto poder en mi vida sin tristura, Pues por vos muriendo vivo, Nuestros amores se... Llorando por felicidad, Gracias.